Señoras y señores, damas y perros, llamando a todos los perreadores, la gente lo pidió La cintura dura, 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 como me castigue el movimiento, la no mercy, no tengas piedad, ven agarrame por la jersey, mami, hice la tesis, saliste la más sexy, eres la candidata para que sientas al precio, muy exótica con la cadera fiónica, si el baile es un deporte te doy oro como a Mónica, muevelo de aquí pa' allá, muevelo de allá pa' acá, me sube la citólica y me baja la diastólica y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele, rompele, rompe que rompe que rompele, es que bailando te veo bien chula, este motor necesita ese cula, 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 jula, 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 esa bomba tú la, tú la, tú la tienes, muevelo Hula hoop, hula, 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 jula, 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 cintura dura, dura, hula, jula, 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 Rompele, rompele, rompe que rompe que rompele Le dio a la batidora, terremoto, shakey, shakey, tiene un paso, hula, hula, ya empezamos con el trap Sonido vieja escuela, combinado con la nueva, esto se llama reggaeton, si no me sigue estás atrás Me gusta como tiembla, eso es todo un evento, choca que choca, le duro contra el pavimento Wavy, wavy, ella tiene que, tiene wavy, wavy, hula, hula que Wavy, 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 w Sigue relajo, cadera suelta, suéltalo, y hasta abajo, ¿qué? DJ que retumbe ese bajo, calladito le damos por debajo, manos arriba, y sigue relajo, sin tu...